Un mensaje del general César Milani. Es un poquito largo, pero voy a leer porque me parece importante en la línea de lo que venimos diciendo. En pocos meses agraviaron a José de San Martín. Insultaron de forma zoés y cobarde al Papa Francisco. Despretigiaron e insultaron a nuestros expresidentes y líderes políticos desde Rosas y Perón hasta Irigoyen y Alfonsín. Y como si todo esto fuera poco, deshonraron la causa Malvinas. Nuestro pueblo, nuestra historia, nuestros muertos, todo tiene un precio para este grupo de fundamentalistas. Me pregunto quiénes son estas personas. Y cierra el general César Milani. Definitivamente, este grupo de fanáticos vino a terminar con la grieta que existía hasta el momento. Hoy nos debatimos entre la razón y el ser argentino, contra la demencia y el desprecio por la patria. Viva la patria, la única verdadera libertad es mantenernos dignos sin vendernos al mejor postor. Dice en un tuit, pero nos mandó el mensaje directamente por WhatsApp, el general César Milani, a quien saludo y agradezco por haberlo hecho. Seguramente va a tener más trascendencia y por eso creo que es importante que se conozcan estas posiciones. Recién preguntabas vos, Eric. Estás por ahí, seguro. Acá, acá estoy. ¿Qué influencia tiene? Yo creo que tiene mucha influencia no sólo el debate, sino las cosas que armó Masa y su equipo, que fueron muy interesantes. Como yo siempre critico a los compañeros que no arman, Cristina, cualquiera. Hacen declaraciones o hacen una intervención, un discurso, pero no preparan el después. Entonces no tienen voceros para salir a la cancha rápidamente. Y ayer Masa lo que hizo, preparó una serie de voceros que iban y hablaron, de hecho, inmediatamente después del debate, como Graciela Camaño, Natalia de la Sota, Mónica Fein, el general Balsa, y nosotros ahora ponemos al general Milani, y ponemos a don Alfredo y a Eric Alcaño. Todo eso suma votos. Yo no sé cuántos votos tengo yo, cinco, diez, no sé, no importa. Seguramente Eric tiene más y don Alfredo tiene más votos. Y Graciela Camaño tendrá cien mil, un millón, no sé. Pero todos esos votos de esa gente que sigue a estas figuras y referentes es lo que le da votos. De no haber sido el resultado ni el debate como fue el de ayer, y algunos de estos hasta habrían dudado de decir, a mí mismo, para no hablar de nadie e incluir, me entusiasma, me alivia y me entusiasma a buscar más elementos para que la gente pueda entusiasmarse con ir a votar el 19 por Sergio Massa, y que vaya opacando la posibilidad del triunfo de mi ley, que yo estoy convencido no se va a dar. No sé, ¿qué pensás? No, estoy de acuerdo con vos, me parece que hay una metodología, como la dialéctica en la oratoria, en la argumentación, que esta metodología que vos señalás, que haya voceros que son autorizados, que tienen su prestigio como balsa, o que sean de otros, que no sean de la misma vertiente política, que la de Sergio Massa salieran a repicar lo del mensaje que de algún modo también nos está presentando más o menos por qué lado viene ese gobierno de unidad nacional que propone. Me parece correcto, creo que también aquí hay una, más allá de los posicionamientos tácticos, que cada cual de los candidatos preparará para el domingo, bueno, nosotros nos tenemos que interrogar y tenemos que analizar cómo es que llegamos hasta aquí después de 40 años de democracia, porque quizás avanzamos bastante en lo político, retomando un poco el lugar teórico que expresó mi padre, avanzamos mucho en lo político, pero bastante poco en lo económico. Así que es así donde nosotros vamos a tener que definir en ese terreno para que no lleguen personeros de los monopolios internacionales, como este señor, el Peluca Cipaya. Agradecemos, por supuesto, al general Milán y sus conceptos y vamos a seguir militando toda la semana precisamente para asegurar el resultado que no hay que desayunarse la cena en este caso y precisamente ir a las efectividades conducentes de un buen, de un excelente resultado para el domingo. Ayer, cuando lo escuchaba a Massa, me acordaba de esa frase de Alejandro Sabela, cuando pasamos las semifinales del Mundial, creo, diciendo, hoy cruzamos el Rubicón. Así que bueno, Massa, anoche cruzaste el Rubicón, el 19 te esperamos en Roma. Está bueno, está bueno, y quiero sumar a esto que vos jugás con una comparación futbolera, trayéndolo futbolístico, porque la semana pasada Boca fue eliminado de la Copa Libertadores por los brasileños en el Maracaná, y sin embargo en la semana, ayer para decirlo más concretamente, Boca volvió a jugar en la bombonera, y Boca juega mal. Sin embargo, se mantuvo la hinchada de Boca gritando todo el partido a favor del equipo, de Boca, de los jugadores. ¿Y qué quiero decir con esto? Primero que ganamos, con un penal sobre la hora, que esto es importante. Pero lo otro, es que se está enfrentando a Macri también en esa cancha. Y no estoy exagerando, todas las declaraciones de muchos, de los 50, 100 mil, que nunca se sabrá cuántos fueron a Brasil, hablaban mal de Macri. Digo, es una movilización difícil de transportar lo que yo digo y demostrarlo, porque no va a haber encuestadores que se pongan a ver de todo eso que fueron a Río de Janeiro, cuántos están a favor de Macri, cuántos a favor de Milley, cuántos a favor de Massa, pero sí están a favor de que en Boca no vuelva Macri. Y eso, en esta batalla tan grande que tenemos contra la derecha, es un avance para mí muy importante. Que no se va a trasladar fácilmente cuando juguemos con estudiantes, porque ahora hay que jugar con estudiantes para ver quién sale campeón en la Copa Argentina. Pero bueno, ahí estamos. Digo, hay muchas cosas que están en juego y a mí me gusta ponerlas a todas en la cancha, porque si bien nos ganan con los medios de comunicación, tienen mucho poder, yo ayer revisaba rápidamente las lecturas que hacía La Nación, Clarín, las declaraciones, y realmente ninguno podía levantar que en este debate, y mirá que estaban preparados para hacerlo, como lo hicieron con Villarroel y Rossi, para decir que ganó Villarroel. Ayer también estaban preparados para decir que ganó mi ley, y bueno, por todas las razones que vos diste, que me pareció hermoso, el relato de los griegos, del eto, del pato, del logos, ganó masa, porque jugó todas esas cuestiones que tan bien describiste vos. Bueno, nos tenemos que ir, el miércoles nos vemos, preparemos otra andanada para el miércoles, pero tal vez vuelva Alfredo, y sigamos con esto que nos lleva al 19, y después vienen debates. Ojo, no es que yo me convertí en masista, lo que me convertí es en que no puede ganar mi ley, y eso estoy convencido, y quiero que la gente lo haga con felicidad, la militancia de esta semana. Un abrazo grande, Erick, gracias. Abrazo. Don Alfredo, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, buen abrazo. Bueno, quiero contarles a todos que hoy operó nuestro programa, Miguel Álvarez estuvo en la operación, y que hoy no tenemos hora de imare. ¿Qué habrá en esa hora? No lo sé. Yo no me puedo quedar, así que veremos qué pasa. Pero mañana, mañana vuelve Carlitos de Imare, y vuelve la hora de imare. Gracias, Miguelito. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos puesto al aire. Y a todos les digo, vuelven mañana, que mañana tenemos más salir por arriba. Mañana todo dedicado a la poesía. Hacemos como una especie de cierre de campaña con Munchnik y otros poetas de Francia y de Argentina a favor de, no candidaturas, porque los poetas juegan de otra manera, pero sí para que no gane el odio y que gane el amor. Y usted sabrá de qué lado nos ponemos cada uno cuando decimos y debatimos estas cuestiones. Será hasta mañana, y también tenemos Pagrúzica mañana con Silvana, que está en Moscú, y los invitamos a que vuelvan a escucharnos después de las nueve de la mañana. ¡Gracias!